Desde Casita sigan compartiendo la transmisión Sin llorar Carlitos, sin llorar Por el que recordar es volver a vivir Eso es verdad, es la pura verdad Brown Carvajal Para Mercedes Y Dito Berto, Mercedes Berto Cuántos recuerdos Cuántas vivencias Los huanuqueños también bailan su Santiago Bienvenido, bienvenida Angélica Gómez Bienvenida Carmen Salomé Bienvenida Rosita Espinal Bienvenida Carmencita del Centro Ahora, ahora Ahora la familia Cristóbal Malma Alexito Cristóbal Nos vamos a Hualá Y en Mariana Uyos Para ti, Romelia Díaz Chuyuncuy Deli Palomino González En Pueblo Nuevo Nos vamos a Chincha Natalia Alvarado Reynoso En Guarimite Juan Oscar Y en Azándaro Y en Azándaro La familia Armas Sigue, sigue, sigue Y en Parcón Aica Y en Parcón Aica Ararroz y Quispe Huaroto Siempre por Santa Rosa de Tambo Vamos a seguir saludando En Cerro Alegre Imperial Cañete Yobanite Espilco Guamán Y en Cuyullanca San Pedro De Huacarpana Chincha Las Hermanas Aurora Y Andrea Martínez Chávez Y a tu chals Para Lourdes Lullo Quispe Arriba Chocos y Aullos Ahora, ahora, ahora A seguir desempolvando Ese violín Caimito Trucios El Chamaquito Y en toda la zona sur grande De la provincia Calabacera de Aullos Para mi linda gente De Azándaro Huangáscar Chocos Marían Viña Cuántas historias Romelia Díaz Chuyuncuy Nos vamos a Marían Aullos Nelly Palomino González En Pueblo Nuevo de Chincha Vamos pa' Chincha Familia Ahora, ahora Así, así Jaimito Nathalie Alvarado Reynoso Urito Guaripita 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 Edwin Basaldu Amili Yauri Un Salud Virtual Nos embriagamos virtualmente Ahora, ahora El reconocimiento sincero A todos los pueblos De nuestro Valle del Mantaro A todos los pueblos De la zona del Canipaco A nombre de Lauro Trucios Beto Bravo Eduard Trucios La Orquesta Internacional Nueva Sociedad Juan Cayo Abra, abra Se vienen más saluditos Estamos recargados de saludos Para Milagritos Aquino Vida, vida Vida Así, así Y en casita bailamos En casita guateamos Roxanita Osorio Almonací Nancy Almonací Sigue, sigue, sigue Abra Muevete, muevete, muevete Qué bonito Rendir homenaje Rendir tributo A todos los pueblos De nuestro querido Perú Leoni Moral Claudia Ramos Guamá Para la familia Rojas Un aprecio sincero Gracias a ustedes El día de hoy Estamos aquí Tu amigo Juan Carlos Leiva Empresa Molina Lévame a mí Empresa Molina Lévame a mí ¿Por qué sufrir ¿Por qué llorar? Si la vida es una sola Hermosas melodías De la orquesta folclórica internacional Nueva sociedad Juan Cayo Ay, ay, ay Bailando, gozando En casita Vamos, mis lindos Juan Cayo Ahora Una más Mi corazón sufre Ay, mis ojos bien Ay, vida, vida Paolita Bracho Rosy Trucios Esos aplausos virtuales Muy bien Cariño sincero A cada uno de ustedes Qué lindo Bharham ¿Por qué es así? No